Hola, ídolos, ¿qué tal? Hoy, bueno, tanto yo como León, que estamos por aquí, la verdad que estamos un poquito nerviosos, porque nos toca entrevistar a un mito del fútbol, del fútbol sudamericano, pero del fútbol mundial también. Quizás el mejor 10 de la historia para nosotros en Colombia, recordado no solamente por el talento y el manejo de balón que tenía, sino por su grandilocuente y perfecta melena, que a día de hoy, casi con 60 años, la tiene intacta. Carlos, el pido de Valderrama, buenas noches, ¿cómo estás? Diego, buenas noches, para mí es un placer, un honor, gracias por la invitación a esta entrevista. Vamos a disfrutar un rato, a recordar viejos tiempos, a hablar de fútbol, a pasar la quiebre, como decimos nosotros acá en Colombia, y a divertirnos un rato, pero muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarnos, que Chateo es un verdadero placer hablar contigo. ¿Te pareció que tenía alguna cosa de Maradona? ¿Riquelme? Sí. Maradona no más hay un, Riquelme es crack. Riquelme es crack, pero Maradona no más hay un. Claro. Y de ese partido nosotros hablamos con, hace un tiempo hablamos con el negro Fernando Cáceres, no sé si te acuerdas de él. Claro que no metió el gol. Ese que además, fíjate, también fue el único gol de Cáceres con la selección argentina, que curiosamente no fue al Mundial 98. Nosotros, a nuestros entrevistados, y ya te hilo con Fernando Cáceres, les preguntamos siempre si tuviste algún, independientemente de lo que pasó con Mitchell en el Valladolid, que te preguntaremos luego, en la época en la que tú jugabas, era como más libertad. No, no había bar, también hablaremos del bar, pero no había bar, se hablaba mucho de la oreja, se comía mucho la oreja. ¿Te tocó vivir un momento de estos que casi te vas a las manos con uno por algo así? Sí, no, varias veces. Es que en esa época, en los tiros de esquina, el árbitro le estaba pendiente al balón, que es normal. Y los jugadores, del contrario, estaban empujando, metiendo trompadas, metiendo codazos, te pullaban, te jalaban, te pegaban, y el árbitro no se daba cuenta. Todo eso lo vivimos nosotros. ¿Y recuerdas alguna en particular que te haya pasado con algún jugador? La de Mitchell. ¿Y además de la de Mitchell no tenés ninguna? No, sí tenemos, sí tenemos, sí tenemos. Vuelvo y te repito, pasaban cosas que le pegaban a uno, que le partían la ceja, le partían la boca, el árbitro no se daba cuenta, pero uno que tenía que hacer, parar y seguir jugando. Ese era el fútbol de antes. Fíjate. Bueno, sí, en verdad es que por eso ha cambiado, ha cambiado también mucho por eso, también por el VAR, por todas estas circunstancias, pero una cosa importante en lo deportivo, ¿crees que no tuviste suerte en Europa? No, yo pienso que fue un proceso, yo cuando estuve en Europa, vuelvo y repito, en Montpellier, me fue muy bien, me fue muy bien, en verdad que sí, los primeros seis meses de adaptación me costó duro, por la adaptación normal, pero después me gané la titularidad, quedamos campeón de la Copa Francia, un gran equipo que armamos, en el 90, y me adapté. Después me fui para Valladolid, con la intención de jugar, hacer una temporada buena en Valladolid, y jugar en un equipo grande en España, porque me sentía bien para jugar, lastimosamente no se dio una cosa, pero yo pienso que fue una experiencia inolvidable para mí, y ahora la disfruto más que antes, la valoro más que antes, seguro, tenga plena seguridad, la disfruto más que antes, porque fue una experiencia muy especial como jugador, pero como persona, me fortaleció, y me enseñó muchas cosas diferentes. ¿Y no hubo contactos con el Real Madrid o el Barcelona alguna vez? ¿Algún intento? ¿O con otro equipo español? ¿Con otro equipo español a lo mejor? Estuve cerca de pronto, en esa época de Valencia, cuando estuve cerca, cuando estaba ya cerca de salir a Valladolid, tomé una propuesta de Valencia, que era bueno, que era buen equipo también, pero ya había decidido regresarme para Colombia, por lo que había sucedido, entonces tomé la decisión. Anda. Bueno. El hecho de que en España se te recuerde más, por la situación que viviste con Michel, que por tu juego, porque nosotros nos acordamos de ti por tu juego, no por eso, pero la verdad es que la mayoría de las personas que aquí le dice Valderrama, pues se acuerdan de la tocadita de Michel. ¿Qué te parece, qué te produce que la gente se acorde de eso y no de tu fútbol? No, me pasó, y yo lo acepto, son cosas que le pasan a uno, fíjese usted que me pasó, y yo lo acepto, porque en realidad hubo un accidente del fútbol que pasa, y pasó, y yo lo acepto, yo al contrario, me divierto mucho, cuando llego allá, al aeropuerto, en realidad la gente se acuerda y me dice, ah, Valderrama, Michel, se acuerde Michel, y así están sucesivamente, pero no me molesta, al contrario, la disfruto, y sí, 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 y Michel, ¿hablaste con él alguna vez después de eso? Sí, no, después nos encontramos en varias, en eventos, cuando la FIFA hacía partido, nos convocaban, me acuerdo uno, en Barcelona, de la FIFA, ahí nos encontramos, pero nunca hablamos del tema, porque son cosas que se quedan en la cancha, como decimos nosotros, y pasa, ¿entiendes? Después de eso, de ese encuentro que hicimos, después no nos encontramos más. De hecho, hiciste un anuncio y todo, fomentando, para el cáncer, sí, 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 muy famoso. Y salió muy bueno, y a la gente le gustó mucho. Sí, hombre, sí me acuerdo yo. Fue muy buena, fue, yo creo que es uno de los momentos, eh, del fútbol, ¿no? Es uno de los momentos que se recuerda del fútbol, la verdad. Es brutal, porque, claro, el fútbol tiene estas cosas que al final, cualquier cosa, es lo que le hace grande también, cualquier cosa que pasa, es, es brutal, a mí me encanta por eso, puta. El fútbol, por eso es el mejor espectáculo del mundo, pasa muchas cosas, y eso queda en la historia, porque fíjate tú, después de tanto tiempo, y seguimos hablando del tema. Es fuerte, es verdad. Quizás, quizás ahí está la pena, ¿no? Entre comillas, del fútbol actual, del bar, que sabemos que no te gusta mucho. No me gusta, no mucho, no, no me gusta nada. Pero, pero, no le ves nada bueno, no. ¿Por? Porque yo pensé que el bar era para ayudar a los árbitros, y le ha complicado la vida a los árbitros. Claro. ¿Te da esa sensación? ¿De verdad? No, lo que he visto, por lo que he visto. Porque al final, el que está en la sala, sigue siendo árbitro también. Sí, pero entonces, no lo entiendo. Pero, Carlos, una pregunta. Claro, si fueran exfutbolistas, por ejemplo, si te dijeran a ti, en un partido final de Champions, Carlos, ponte tú en el bar, tú lo verías mejor así, antes que un árbitro, por ejemplo. Claro que sí, entonces hay que lo intenten, para mejorar. Si ellos quieren mantener el bar, que ponga gente que, que siquiera jugó eso. Claro. Porque yo estoy de acuerdo, que el árbitro se capacita para eso, yo estoy de acuerdo. Uno también se capacita para eso, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿y por qué tantos problemas con el bar? Le quitó la autoridad al árbitro, no entiendo. Porque yo, personalmente digo, bueno, salió el bar, bueno, vamos a ver el bar, porque yo pensaba, de que el bar, iba a ayudar al árbitro. Y no ha pasado así, ha habido muchos problemas sobre el bar. Y yo pienso que le ha quitado, la autoridad a los árbitros. ¿Crees que puede haber un, a ver cómo te lo digo, sin que suene mal, ¿crees que puede haber algún tipo de mano negra, o arreglo, para que verdaderamente el bar favorezca, a los equipos, que mejor vengan? Este fútbol no necesita de eso. ¿Para qué? Si van a traer un problema más para el fútbol, ¿para qué lo traen? Claro. Por eso te pregunto, ¿crees realmente que, que el bar llegó al fútbol, siendo un negocio, que además de no aportar nada, es eso solo, un negocio? No, no, yo no lo creo así, yo no lo creo así, yo no lo creo que sea para, para que haya mano negra, que no, que gane un equipo, no, no lo, no lo considero así. Lo analicé, lo esperé, pero pensé, vuelvo y doy mi punto de vista, que iba a ayudar al árbitro, y no ha sido así, al contrario, lo ha perjudicado, y le ha quitado autoridad, al árbitro, porque cuando era el árbitro, el árbitro es ser humano, el árbitro pico como aceptaba uno, se puede equivocar, perfecto, pero como son, ya son cuatro, los tres, hay uno cuatro que está afuera, más los cuatro que están en el bar, son ocho, ¿Me entienden? Entonces, no lo entiendo. Sí, es que es complicado, yo creo que hasta que no pasen muchos, muchos años, y se perfeccione, o hagan algo diferente, creo que no, no va a mejorar, o va a haber cierta polémica siempre al respecto, yo igual soy de los que piensa, que era mejor con los árbitros, y ya está. Yo también estoy de acuerdo contigo, si ya probaron con el bar, y ya ha tenido tantos problemas, dejen los árbitros como anteriormente, que sí que se equivocan los árbitros, perfecto, porque son queridos humanos, yo prefiero eso. Bueno, claro, bueno, cambiando un poco de tema, tú eras un jugador muy carismático, y aquí en Ídolos tenemos una pregunta siempre de un jugador muy carismático también, que era el Mágico González, ¿tú llegaste a coincidir con él? No, no, el Mágico es mayor. O sea, que no llegasteis a jugar nunca en contra, ni en un amistoso, nada, ¿no? No, no me lo crucé, me hubiera gustado, me hubiera gustado porque veo los videos, y era fantástico. Eso te iba a preguntar, ¿qué te parecía como jugador? Incluso, algunos dicen que fue mejor jugador que Maradona, y todo, o sea, cuidado. Imagínate tú, no, yo he visto videos y es fantástico, 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 sí señor. Tú que eras medio centro, le hubieras dado algún que otro pase, a Mágico, que ahí en Cádiz... Esa clase de jugadores yo me divertía, claro que sí, porque yo la aprovechaba, yo se la tiraba toda él para que solucionara. Bueno, de todas formas, tampoco te faltaba gente para tirarle para que solucionen, porque ahora después hablaremos, porque tenías a Altino, tenías a Freddy Rincón, tenía buenos jugadores, tenía buenos jugadores. Había buen material ahí. ¿Son muy amigos de Higuita, pibes? Es mi amigo, sí señor. Es un verdadero crack, ¿lo viste cuando hizo el escorpión en Wembley? Ahí estábamos, tuve la oportunidad de estar ahí. ¿Y qué pensaste? Espectacular, yo le dije, yo siempre le he dicho el loco, yo cuando vi que hizo eso, yo dije, sí, es verdad que está loco. Claro, es que yo me pongo en tu cabeza, digo, está loco, olvídate, no me muero de un infarto. Sí señor, sí señor. ¿Y él qué te dijo de aquello? ¿Cómo se le ocurrió hacer el escorpión? No, le salió espontáneo, porque él siempre fue un jugador espontáneo, un jugador talentoso, un jugador de esos que se inventaban las cosas, pero él hacía, y le salió. Por eso siempre fue, era un jugador, siempre fue espectacular, porque él inventaba y la hacía. Sí señor. ¿Tú crees que esa fue su mayor locura, o tú la has visto hacer alguna locura más grande que esa, o una mayor genialidad que esa? Que no hayamos visto nadie. Cuando salía. Arrebate algo. Sí, nosotros tuvimos un partido contra la primera experiencia europea que tuvo la selección colombiana, no estoy más si bueno en el 88, nos fuimos para allá, jugamos contra Inglaterra, Finlandia y Escocia. Contra Inglaterra, el partido quedó 0 a 0, pero eran los primeros 15 minutos cuando principia el partido, Inglaterra estaba atacando, atacando, y nosotros no cogíamos la pelota, y tiraron una pelota de la mitad de la cancha y el loco higuita la cogió con el pecho. Y hizo así. Paró con el pecho y salió. Y salió para adelante. Y entonces ya, cuando yo vi eso, yo dije, ah no, si el loco hace allá, yo la voy a hacer aquí. Entonces el partido cambió. Claro. Nos mandó un mensaje de que podíamos hacerlo. Entonces se da cuenta de que era un loco que mandaba mensaje bueno para los equipos. Lo importante, la confianza, ¿no? La importante. Y hacerla. No tener miedo para hacer lo que uno sabe hacerlo. Totalmente. Yo, no sé, bueno, estabas al tanto porque te nombraron mejor jugador en múltiples ocasiones en diferentes partes del mundo. Como te dijimos, para nosotros, sin duda alguna, de los mejores jugadores de la historia, pero es que incluso Pelé te metió, ¿no? En la lista de los mejores del siglo XX. ¿Qué relación tenés con él y qué te causó que una persona como él te metiera en ese centenar de jugadores del siglo XX? Me dio orgullo, me dio satisfacción que el rey Pelé, como yo le digo, ese es el rey nuestro. En el fútbol hay un rey que se llama Pelé. Entonces, él da una lista de 100 jugadores y me involucra a mí. Solamente tengo que dar la gracia. Porque es que me involucra en los 100 mejores el rey Pelé, el mejor, ¿entiendes? Entonces, es el rey. Yo siempre le digo, yo siempre me identifiqué con Diego Armando Maradona. ¿Por qué? Porque fue de mi época. Fue de mi época. Y yo le seguí su carrera a Diego. Fue espectacular. A Pelé lo vi en el 70. En el 70 yo tenía 9 años apenas cuando quedó campeón. ¿Entiendes? Entonces, era diferente. Antes no se veía mucho fútbol como ahora, sino se veían los campeonatos mundiales. Tuve la oportunidad de verlo. Después, y entonces yo siempre digo, el rey Pelé, yo siempre le digo, ese es el rey. Es verdad, porque vos, si, cuando se retira Pelé, vos tenés 16 años, él se retira en el 77. Claro. Tuviste, tuviste el placer de ver jugar, no de ver por televisión, no en vídeo, de ver jugar a Pelé, a Maradona, a Zico, si no me equivoco. Claro. Pasaste por, y contemporáneo además, de Zidane. Creo que es incontable la cantidad de número 10 que pudiste ver jugar. En la época mía, cuando yo estuve en la selección colombiana, todas las selecciones en Sudamérica tenían un número 10 de calidad. Siempre. Siempre. Sí. Esa época había, estaba Zico en Brasil. Sí. Diego, Enzo, Diablo Echeverry, Ale Aguinaga, Romerito, en Paraguay, Cabaña, en Paraguay. Estaba en Uruguay. Pablo Bengochea también estaba en Uruguay. Claro que sí, que también lo seguí cuando estuvo en España. Entonces, eran jugadores que en la época mía, cada selección tenía un número 10 identificado. Entonces, uno decía, yela, todo, vamos a jugar contra quién, contra esto, contra esto, contra esto. Tuvimos la oportunidad de tenerlos cerca y vivimos esa experiencia. Grandes jugadores, historia, son históricos, son leyendas, como lo llaman a uno. Pero yo estuve en ese momento, en la época, en la época esa, yo estuve representando a Colombia. ¿Qué sentís cuando te vas a enfrentar a Diego Maradona por primera vez? Primero, admiración, respeto, respeto y admiración, porque cuando yo me enfrento a Diego en el 87 viene de ser campeón del mundo. En el 87. Y yo en el 87 jugué en mi primera Copa América. Ellos vienen de ser campeón y él estaba en el Nápoles. Era lo máximo. Todo el mundo quería ver lo que hacía Diego, lo que hacía Diego. Y fíjate, me tocó la oportunidad esa vez de jugar. Fuimos capitán esa vez. Entonces, para mí, personalmente, que lo seguí como mi ídolo, que yo lo quería, siempre estar cerca, verlo y todo eso, tuve la oportunidad esa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!